Fonseca cumple uno de sus mayores sueños al cantar su nuevo sencillo Si Tú Me Quieres junto al maestro Juan Luis Guerra. Si Tú Me Quieres es para mí una canción muy especial porque es algo que me ha soñado literal toda mi vida. La música de Juan Luis me ha acompañado a lo largo de mi vida personal y como compositor y como músico me ha influenciado desde siempre. Entonces ver hoy en día esa carátula de la canción, oír la canción, como que pensar en que estoy ahí con Juan Luis para mí es un logro muy importante que me tiene muy emocionado. Para Fonseca, el compartir la producción con uno de sus ídolos ha sido uno de sus mayores retos en su carrera musical. Antes de hacer esa llamada y de dar ese paso, me preparé mucho y me preparé, me refiero a que después de que escribimos esta canción y que me soñé y que sentí que la voz de Juan Luis podía estar ahí, supe que quería llegar con algo ya muy sólido. Y digo sólido en cuanto al sonido que quería proponerle a Juan Luis de esta canción. Y trabajé mucho en ese primer demo, aunque digamos fue mucho más allá de un demo. Y ahí fue cuando llegué y bueno, le presenté la canción y lo más bonito y emocionante de todo es que al muy poco tiempo me dijo me encanta, me siento conectado con la canción y claro que sí, feliz de ser parte de ella. Y bueno, ahí vino esa primera celebración. Y nos confesó que el proceso para la creación de este tema le causó sensaciones que antes no las había tenido. Pero sí un proceso largo, digo, de producción y de mirar muchos detalles, porque obviamente colaborar con él me genera también una cantidad de alegría y de emoción, pero también de ansiedad y de nervios de que todo saliera perfecto y estoy muy contento con el resultado. Fonseca para la creación de su música cuenta siempre con la colaboración de uno de sus más cercanos amigos. Pues Juanes es un gran amigo, casi que un hermano que me ha dado la música. Y cuando Juan Luis me aceptó la invitación, pues se lo conté. Y con Juanes normalmente digamos que nos compartimos la música de cada uno que tiene en proceso y oímos cómo va cada uno en las canciones y tal. Entonces, pues le conté, le mostré la canción, lo que tenía hasta ese momento. Y en ese momento él me dijo, yo le pondría esto y le pondría esto por acá. Y entonces le dije, bueno, ¿y por qué no me acompaña en todo el tema de producir la canción musicalmente? Y me aceptó también la invitación. Así que no solamente tengo el privilegio y el lujo de cantarla con Juan Luis Guerra, sino también de tener a Juanes como coproductor musical de la canción.